Tengo que saber de dónde has venido. Yo también. ¿Pero qué? Te necesitamos. ¿Qué es eso? ¿Por qué me lo pregunta a mí? Porque tú lo has derribado. Necesitamos todas las armas posibles. Van a aniquilarnos. ¿Quién es? Es la única que sabe quién soy. Tú sabes quién eres, solo tienes que recordarlo. Coged las armas, nos vamos. ¡Vamos! ¡Hay que salvar a los nuestros! Tenemos una ventaja. Te subestiman. ¿Intervenimos? Se las apaña muy bien.